La primera es así, tenés que jugar conmigo en las tres bolas, pero vamos a usar nada más que una sola bola. O sea que todo tiene que venir a mi espalda para ganar el circuito que hicimos antes. Vamos lento, lento. Ahí. Ahí. Ahí, dame la misma. Volve atrás. Ahí. Ahí. Volve atrás. Ahí. Ahí. Volve. Ahí. Dale. Bien. Tranquilo. Ahí. Volve. Ahí. Ahí. Dale. Bien. Perfecto. Ahora juegues lenta la boleta al revés para que puedas volver a llegar y yo no tengo que coger con la mano para empezar. Bien. Vamos. Bien. Suave. Suave. Controla. Suave. Controla. Ahí vamos. Ahora sí. Dale. Ahí. Me aturdo. Dale. Controla. Ahí. Dale. Eso. Movimiento. Este es para abajo lo que llegas. Bien. Dale. Ahora. Vení. Vení. Ahí. Troquillo. Va. Ahí. Troquillo. Vuelvo atrás. Dale. Volve de derecha. Bolea. Anticipación. Bolea. Anticipación. Eso. Derecha. Va. 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 Ahí. Dale. Dale. Volve allá. Eso. Volve atrás. Empieza. Eso. Volviendo. Dale. Volve atrás. Dale. Antes. Atrás. Suave. Va. Ahí. Va. Ahí. Eso es. Llego. Atrás. Va. Ahí. Dale. Dale. Eso es. Dale. Antes. Bien. Igual. Empiezo. Sacala. Dale. 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 Ahí. Va. Con más velocidad. Dale. Rápido acá. Va. 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 Eso. Siempre bota esa. Vamos. Bota. 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 Bota acá. Dale. De aire. Aire. Antes. Primera. Sigue. Atrás. Atrás. Eso. Vení. 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 Anda. Por favor. Añadz o es. VePC Roland. Esteida. Ahí. Es1. pitches ajá. Estará. едra. antes, antes, bien, bota, ahí, 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 bota, va, ahí, 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 bota, dale veneno, ahí, va, 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 bien, vamos, bota, dale, ahí, 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 vale igual, bien, ahora empezamos a tirar la bola un poquito más lenta para poder volver al recorrido, pero antes que la última, después de la bola al revés, siempre vuelve a ver eso, si, total, va, 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 ahí, ahí, bota, salve y vengo, ven, ahí, eso, ahí, eso, bota, bien, ahí, regula, va, va, tranquilo, llega, rojo, eso, mejor de golpe, bien, veneno, bien, vamos, 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 otra, nada, vamos, otra, ahí, no es más, muy bien otra cosa, va, ande, eso, ahí, eso, ahí, bien, rub Punta, atrás, antes, medio, punta, atrás, bloque, dale, 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 eso, un poquito con tus ojos, va, dale, abajo, ahí, eso, controla, dale, eso, ahí, bien, controlo, dale, que se te caiga, va, bota, sacala, bien, dale ahí, dale, bien, calzó, llega, vamos, eso es, eso. Acá trabajamos con los dos jugadores, trabajamos los tres puntos, resto, goleada de aproximación dos veces, movilidad hacia atrás, el retroceso, y tratamos de abarcar todo el paño de nuestra pista, vamos, movimiento, dale, Javi, eso, llega, llega, eso, volvésela. Y el otro jugador lo que está haciendo es control también, menos movilidad, pero sí control en el golpe, acá tenemos movilidad y control, dale, dale, vamos, vamos, eso es, zurdo, bien, abajo, eso, dale, cortito, va, dale, 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 que sigue, chicos, vamos, no pasa nada, esto no es fácil hacerlo, vamos, golpeo y voy, ahí, eso, va, ahí, dale, zurdo, dale, que te queda nada, vamos, 20 segundos, dale, dale, vamos, vamos, ahí va, ahí va, flojo, va, dale, 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 movete, vamos, 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 sigue, sigue, eso, dale, descanso, bien chico